Vengan a chica, ¡vale! Bueno, observamos de esta manera el momento en que ingresaban o llegaban los efectivos policiales para llenar esta vivienda en Ciudad Presidente Franconio. Viviendas que están una frente a otra y vamos junto a Joel López rápidamente porque así como están las cosas, Joel, está saliendo el fiscal Hugo Volpe quien encabeza este operativo. Bueno, muchas gracias compañeros. Bueno, aparentemente el fiscal Hugo Volpe va a conversar un poco más tarde con los medios de comunicación. En estos momentos se está retirando de este lugar. Estamos queriendo escuchar la versión del representante del Ministerio Público. Bueno, le estoy siguiendo al... vamos a seguir al fiscal un poquito. Vamos a conversar un rato con él. Si es que se puede conversar algunos segundos. Fiscal, estamos en vivo para C9N. ¿Cuándo terminó? Ahí está la respuesta del fiscal. Dice que está trabajando arduamente que todavía no va a poder conversar con los medios de comunicación. Bueno, lo que tenemos, la información que tenemos, Joel, es que estas casas llenadas son consideradas como aguantadero del comando vermelio en la capital del Alto Paraná. En el Alto Paraná, digo ya. Aparentemente hay algunas pistas más. Aníbal, Silvio, están todavía manejando algunas pistas. Por lo tanto, continúa el operativo en esta zona del país. Y el trabajo también, intenso el despliegue de los agentes policiales por toda la zona. En la vivienda, la primera vivienda de Allanada también, aparentemente hay algunas evidencias, como por ejemplo el vehículo que fue abandonado en el lugar. Está trabajando la gente de automotores también para identificar al propietario del rodado. Algunas que otras prendas que quedaron también en el interior de la vivienda, una propiedad bastante amoglada. Y bueno, de una u otra forma, el trabajo todavía va a continuar aquí y también se está moviendo todavía la parte de inteligencia, la parte de todo lo que trae y conlleva esta investigación, compañeros. Así es. Y el comisario, por el lado policial, está Carlos, el comisario Cañete, decía Joel, Abel Cañete. Bueno, el comisario Abel Cañete también se encuentra con nosotros trabajando a esta hora. O sea, él estuvo encabezando desde tempranas horas este trabajo. Vamos a ver si podemos escuchar la versión del comisario Abel Cañete. Vamos a buscarlo, vamos a guardarlo aquí en esta zona. Aparentemente va a acceder a conversar con nosotros algunos minutitos también porque es importante saber el trabajo que están realizando ya a estas horas. Están verificando una... Porque ya llevan mucho tiempo aquí en el lugar y vamos a guardar un ratito. Aquí vamos a guardar... Están verificando una tercera casa. Estará... Esa es la primera. Sí. Están... No, hay cuatro casas que de repente están ingresando, saliendo, buscando algunas evidencias. El trabajo es intenso, Aníbal. Silvio, en la vivienda del frente no encontraron nada, pero ahora van continuando en esta cuadra también ingresando los agentes, buscando algunas evidencias, algunas pistas. Manejan más informaciones ellos, así que vamos a guardar también al fiscal que va a conversar con nosotros, como decía un poco más tarde, porque está todavía en pleno procedimiento y el trabajo en sí continúa incesante, intenso en el barrio San Lorenzo de Presidente Franco. Repasando un poquito, Joel, en concreto en esta casa que estamos observando a estas horas solamente se encontró ese auto rojo y lo que podría ser... Ahí sale la otra fiscal. Alicio Zapriza. Zapriza. Ahí está. Ella va a conversar con nosotros. Vamos a acceder un poquito. Un poquito a conversar con ella un poquitito. ¿Qué es lo que hasta ahora se encontró y qué es lo que se está buscando dentro de esta vivienda? Seguimos trabajando acá en la zona, buscando a más personas que puedan tener vinculación con el procedimiento realizado hace días, donde encontramos el vehículo con la carga de dinamita. Es lo que seguimos... Por eso seguimos trabajando en la zona y bueno, surgió información de que gente vinculada a ese grupo podría estar acá en la zona y por lo cual procedimos a hacer las verificaciones correspondientes. Ya no le encontramos a la gente que estaba habitando esta casa, pero sí pudimos confirmar cierta información que manejábamos. Vamos a seguir profundizando la investigación y trabajando sobre eso. ¿Se hablaban de que tres personas vivían en esta vivienda? Sí, es los datos que nos acababan de brindar la persona y también cierta información que manejamos. Tres personas de nacionalidad brasileña, las que estaban acá, tres de sexo masculino, uno de ellos identificado como Anderson Salinsky. Los datos que ya accedieron. ¿El vehículo con la placa paraguaya de repente se pudo identificar a quién pertenecería? Me están enviando el reporte ahora, ya se pidió todo el informe y vamos a estar verificando en breve. Estamos ahora levantando evidencia del interior de la casa, ¿verdad? Documentos y algo más que pueda ayudarnos en la investigación. ¿El tipo de pacientes se ayudan en la vivienda? Sí, pero pequeña cantidad, o sea, de marihuana, la cantidad exacta no tengo, pero... y también vestigios de que era de consumo de las personas que estaban acá, ¿verdad? ¿De cuándo los vecinos percibieron ver la presencia de estas personas? Con relación a los vecinos, no te puedo decir. Yo tengo la información ya que sé que estaban desde abril ocupando la casa. O sea, que hace tiempo ya se instalaron en esta vivienda. Pero estaba una pareja y últimamente estaban tres personas de sexo masculino brasileño con la que alquilaba la casa. ¿A cuánto se alquilaban los vecinos? No recuerdo el momento exacto, pero... ¿Quién alquiló la vivienda? Anderson. Anderson fue el que alquiló la vivienda. Sí, él alquiló. ¿Habría un contrato temporal? Habría un contrato de alquiler de un año. ¿Un año? ¿Un año que van a habitar esta vivienda? Sí. ¿Documentos? ¿Qué salió más de evidencia ahí? Algunas boletas, transacciones bancarias y... Bueno. Eso principalmente. Después, ropa que dejaron tirada y, como les dije, vestigios de que estuvieron consumiendo de alcohólica y droga. Bueno, escuchamos, Aníbal. ¿Cuál es el elemento que le lleva a los intervinientes hasta esas casas? ¿Qué elementos es lo que le hizo llegar hasta esta vivienda? Trabajo de inteligencia, ¿verdad? No puedo dar muchos detalles, pero veníamos trabajando ya sobre eso. ¿Hay otras casas más que van a verificar? Ellos hasta minutos antes de que lleguemos estaban acá. ¿Alguna vivienda más que por ahí se podría allanar en las próximas horas, se maneja? No puedo informar sobre ese punto. Ahí está Silvio Aníbal, la versión también de la fiscal. Bueno, según los datos también que accedimos nosotros con los vecinos del lugar, esto era un intenso movimiento todos los días, Silvio Aníbal. Aquí todos los días era un movimiento total, por lo que aparentemente ellos manejaban algunas informaciones y ya escuchaban también a la fiscal hablando de que minutos antes de este operativo, ellos se vieron a la fuga y esto nos hace presumir porque el vehículo fue abandonado en el garaz de esta vivienda. Bueno, la fiscal que está conversando con los medios de comunicación también a esta hora. Bueno, continúa el trabajo intenso ahí dentro de la vivienda. Bueno, gracias Joel. ¿Podríamos llamar, Joel, como el aguantadero del comando vermelio ahí en el Alto Paraná? Bueno, si es así como dice la representante del Ministerio Público, de que de repente se hizo un contrato de un año, aparentemente sería el aguantadero porque aquí estamos a metros de la otra vivienda también donde fueron abatidos tres personas. Podemos presumir de que así se manejaban tranquilamente, venían una pareja, alquilaban con absoluta tranquilidad mientras se iban sumando también más personas en el transcurrir de los días para formar así un equipo de trabajo. Lo que a mí me llama la atención, Silvio, Joel, la audiencia, es que estaba muy abierto con las rejas y si no me cierra que los criminales se muevan de esa manera, ¿verdad? Claro, o pretendían pasar desapercibidos. Decía la fiscal que en principio había una pareja allí en la casa viviendo y que después se sumaron tres masculinos brasileños. Así es, Joel, ¿no? Bueno, es el resumen que nos dio también la gente del Ministerio Público. Una pareja alquilaron inicialmente esta vivienda, después se fueron ya sumando tres ciudadanos brasileños más que formarían parte también de esta banda que fueron abatidos tres de ellos en el Área 5 del Presidente Franco. ¿No hay ningún vecino con quien se pueda conversar, Joel, por último? Bueno, el temor es generalizado en esta zona. Sí, seguro, también. Fuera de cámaras vamos a poder conversar con la gente, pero aparentemente hay mucho temor. Los vecinos ya se manejan un poquitito más distante de la prensa y también de la Policía Nacional después de este operativo intenso que continúa. a estas horas y aparentemente vamos a ir teniendo más novedades en el transcurrir de las horas por lo que estamos escuchando aquí a la espalda también, compañeros. Bueno, señor, gracias, Joel López.